Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium para unas pequeñas explicaciones Bueno, básicamente ayer no pude grabar, ¿vale? Porque estuve de viaje Lo siento, ¿vale? No me dejé nada preparado porque, bueno, pues tenía pensamiento de volver con un poco más de hora Y que me diera tiempo a grabar algo dentro del día, pero al final acabé llegando a mi casa tardísimo Con lo que, bueno, pues no fue posible No obstante, antes de irme estuve preparando un poco lo que era la idea de este vídeo Os comento, este es un vídeo que puede que tenga partes que me refiera únicamente a lo que es la parte del mago, ¿vale? Porque es la parte que conozco, pero en general es un vídeo que os sirve para todos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si lo habéis visto en lo que es el título, ¿vale? Pues le habré puesto algo así como cómo mejorar en Drakensan y el nuevo evento, ¿vale? Básicamente, algo así, llevará de título, ¿no? O sea, al final que lo que habré puesto lo mismo no tiene nada que ver Pero bueno, ¿de qué va a ir el tema? Os voy a explicar algunas cosillas de páginas que, bueno, que he ido encontrando, que he ido archivando Para poder haceros este vídeo, porque, bueno, creo que es importante que tengáis en todo momento información Puesto que sabéis que dentro de Drakensan hay una comunidad muy activa por detrás Pero sí que es cierto que la mayoría de la documentación la tienes que buscar un poco, ¿vale? Entonces, por aquí, lo primero que os quería enseñar es los bonos de ítem, ¿vale? Es decir, las posibilidades de encantamientos que vamos a tener dentro de cada objeto Esta página, yo os digo, no podéis ir poniendo un listín de todas las páginas Sino simplemente luego después, pues, copiáis la dirección, que la habré dejado en la descripción Y ya está, ¿vale? No tiene más Entonces, el primer enlace al que nos vamos a referir es el enlace de la página inglesa, ¿vale? No sé si estará en la página española, pero es que lo he buscado directamente en inglés Porque para mí era más sencillo, ¿vale? Que buscarlo en el foro castellano Entonces, realmente, la información que hay en el foro castellano, el foro español, ¿vale? Con respecto a lo que es el foro inglés, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues aquí, digamos que hay cosas en las que entran un poco más en profundidad Y me gusta mirarlo aquí No es ningún tipo de preferencia referente a ninguna otra cosa, ¿vale? Porque lo que es el foro español, pues, está bien No me gusta lo que es la comunidad, pero está bien Entonces, bueno, dentro de lo que estábamos comentando Las posibilidades que tenemos, por ejemplo, dentro de cascos, las sombreras y las pecheras, ¿vale? Son todos estos encantamientos Es decir, esto... Perdonad que todavía me sigo ahogando Es un complemento del vídeo que hicimos sobre el banco de trabajo Es decir, cuando nosotros veíamos que teníamos probabilidad de dos hechizos heredados más uno aleatorio Pues tenemos que saber que la probabilidad del aleatorio va a ser alguno de todos estos Dependiendo del tipo de equipamiento en el que estemos Es decir, si estamos dentro de un torso Ya sabemos que va a poder ser O más vida O más porcentaje de vida O más armadura O más porcentaje de armadura O más resistencia O más porcentaje de resistencia O más daño O más porcentaje de daño Que en resumen son cuatro, ¿vale? Valor fijo o valor porcentual De vida, armadura, resistencia o daño Ya está Tan sencillo como eso Guantes Más vida Más armadura Resistencia Daño O porcentaje de velocidad de ataque ¿Vale? Esto es importante Que lo vayamos sabiendo Botas Mápida Más armadura Resistencia Daño O velocidad de movimiento ¿Vale? Que es el travel speed Amuletos Vida Porcentaje de vida Resistencia Bla, 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 bla ¿Vale? Lo podéis ir viendo por aquí Los amuletos lo bueno que tienen es lo del daño crítico Que si os fijáis En el resto todavía no hemos visto nada de daño crítico Hemos visto daño pero no daño crítico Lo que es el manto ¿Vale? Dice No hay mantos con encantamientos aleatorios en este momento Solamente los únicos pueden tener valores predefinidos Ahora hablaremos de los mantos ¿Vale? Anillos Y cinturones Vida Resistencia Daño Daño crítico Y porcentaje de daño ¿Vale? Esto es critical hit O sea lo que es el valor de impacto crítico Y esto es daño crítico ¿Vale? Importante que sepamos que el valor de impacto crítico Es fijo Mientras que el valor de daño crítico es porcentual ¿Vale? Es un poco para que diferenciemos Adorno del arma ¿Vale? O sea el avalorio El cristal o lo que sea En el caso del mago Más daño Más impacto crítico Y daño crítico En porcentaje ¿Vale? Arma de una mano Daño Porcentaje incrementado de daño en este objeto El daño crítico Bueno el impacto crítico El porcentaje de daño crítico Y el porcentaje de velocidad de ataque En los de dos armas Daño Porcentaje de daño incrementado en este objeto El impacto crítico Y el daño crítico Eh Ofensive of hands ¿Vale? Que eso pues Sería por ejemplo lo que es el libro ¿Vale? Eh Más vida Más daño Más Eh Bueno libro en el caso Ya os digo O sea yo hablo En todo momento Desde los objetos del Del mago En otro Pues no se que será Porque es que no los utilizo Por ejemplo Un offensive of hands No va a ser un escudo ¿Vale? No va a ser una bola Eh Todo lo que sea Defensivo Evidentemente O sea Mano Mano Para la mano izquierda Eh Pues Cualquier objeto que no Que no sea de ataque ¿Vale? Entendemos que por ejemplo Con un Pues eso Con lo de la bola Pues es defensivo El escudo es defensivo ¿Vale? Simplemente eso Eh Vida Daño Eh Impacto crítico Y daño crítico Y las defensivas Lo que hemos dicho ¿Vale? Eh Lo mismo ¿Vale? Porque es lo mismo Lo que pasa es que esto Tiene aparte Resistencia Y tiene luego después El block rate Y el block change O sea la La probabilidad De De bloqueo Y la Eh Bueno Me entendéis ¿Vale? Que es que ahora mismo No me sale el tema Eh La probabilidad de bloqueo Y la De evasión Creo que es esto No es evasión Tiene otro nombre Bueno Vale No me hagáis mucho caso Aquí abajo Si lo queréis Eh Lo que te viene Es la explicación De cada uno de ellos Eh Para ver las estadísticas Del personaje Esto ya sabéis hacerlo Con la C Tal Lo normal Bien Te dicen que Las gemas Te sirven para mejorar El personaje Esto ya lo sabemos O sea es decir Eh Si nosotros por ejemplo En un momento dado Tenemos un arma Que nos está aumentando El daño En ese arma Pues nos interesa Meterle gemas de daño A ese objeto en concreto Para que Lo que es El objeto en si Tenga más daño Y aparte El porcentaje De daño incrementado Sea mayor Puesto que se lo estoy metiendo Adicional ¿Vale? Eso para que nos hagamos Un poco Una idea Eh Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Los mantos ¿Vale? Estos son los Los tres mantos Que tenemos Que es el El manto de la suerte El manto del coraje Y el manto del místico ¿Vale? Este No sé si se llaman exactamente así Pero bueno Son estos tres Aparte de estos Creo que había uno primero Que es el manto de poder Que creo que es el primero De todos No me hagáis mucho caso Pero creo que sí El de iniciación Mira ¿Veis? Aquí están Estos son Los mantos Que son de Andermantes ¿Vale? No confundamos unos con otros Que en verdad que estaba separado Estos son los Los que son de pavo Digamos O sea Tú esto coges Y haces tracata Y te dan el manto Y estos son los de quest Que son los que da Zaire Que es el personaje Digamos Del nuevo evento Del Sons of Malice Este O Malice O como se llame No sé No sé Le digo Malice tal cual Porque no sé Cómo se pronuncia la parte esa Bueno Manto de iniciación El manto de ¿Qué era el Insight? Es Ah Me sale ahora el Insight de Google Bueno Sabéis El siguiente manto que hay El del hechicero Este Bueno Todos estos El manto de poder Que es el último Que es con el que estaba yo Que este es puta mierda Básicamente El conseguirlo Pero bueno ¿Qué es lo que pasa con las quests estas? Las podéis ver por aquí también Si lo queréis ¿Vale? Ya sabéis que son auténtica Mierda De dolor Directamente ¿Vale? El conseguir esto Pero bueno Los tenéis por aquí Por si en un momento dado Os interesa El manto de De Fuerza Y todo ese tipo de cosas Eh ¿A dónde íbamos? Íbamos a este punto De aquí Es importante que tengamos en cuenta Que esto está hablando en todo momento Las stats Que van a aparecer dentro de estos objetos Y que Yo voy a referirme ahora Solamente a lo que son Las del mago ¿Vale? Pero tenéis debajo Todas O sea Tenéis las del Las del cazador Tenéis por aquí Las del Las del guerrero Y tenéis por aquí luego después también Las del mecánico ¿Vale? Con cada uno Pues os vais mirando Eh Esto en todo momento Se refiere al rango máximo Es decir Rango 50 ¿Vale? Eh Cuando tú coges un objeto LV 50 Sin mejorar ¿Vale? LV 50 tal cual Esto es lo que va a traer O sea Daño crítico 17% Mínimo De 8% Esto para el caso de los amuletos Los anillos Cinturones Y adorno del arma ¿Vale? Eh Daño crítico Para lo que son los ofensivos De De mano izquierda ¿Vale? Vamos a llamarlo así Mano libre 26% De máximo Mínimo Del 12% Estas son estadísticas Que vienen aquí Que le podéis echar un ojito Y así de esta manera Esos valores Eh Máximos O acercarnos al máximo De los que hablábamos antes Pues Son estos De los que hablábamos Cuando Cuando estábamos hablando Del banco de trabajo ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo Si yo quiero saber Un objeto en concreto Eh Cuántos son los puntos de vida Máximo Que va a tener por ejemplo Un anillo Pues sé que van a ser 299 ¿Vale? Eso es lo máximo Entonces todo lo que se ha acercado 299 Quiere decir que es muy bueno Y que me interesaría guardarlo Porque con ese objeto Puedo conseguir una mejora de vida ¿Vale? Caso de que Este buscando vida Si estoy buscando cualquier otra cosa Supongamos por ejemplo Que Eh Resulta que Lo que estoy es A ver si consigo aumentar La velocidad de ataque del Del mago Pues Eh Ya hemos visto antes Que en los guantes Había velocidad de ataque Y que luego Pues también teníamos en el arma Y en el Y en el offhand ¿No? Hemos visto por aquí arriba Esto un poco Se explica un caso práctico Vale Tenemos por aquí En el offhand Eh No En el offhand no había Era en el Eh Eh Daños incrementados Daños incrementados Ataque speed Aquí En armas de una mano Hay ataque speed Importante ¿Vale? Y luego después aparte hemos visto Que dentro de lo que era El Eh Los guantes También tenemos ataque speed ¿Vale? Vemos que no existe Ese hechizo En otro objeto ¿Vale? Por lo que hemos visto aquí ¿Vale? Pues entonces ya sabemos Que el El one handed este Eh Lo que es arma una mano Y guantes Si Como yo utilizo arma dos manos Me olvido de esto Y me voy directamente A guantes ¿Cuál es el valor máximo Que puedo conseguir Dentro de guantes? Bueno pues Si mal no recuerdan Un 10% Vamos a verlo Eh Nos vamos a venir para acá Y tenemos Ofensivo Vale Velocidad de ataque ¿Dónde estás? Ataque speed Por favor Ataque speed Aquí Para los guantes 10% ¿Vale? Pues yo sé que todo lo que sean objetos Cercanos al 10% Es lo mejor que voy a obtener ¿Vale? Entonces Un objeto a partir de un 8% Ya sería bueno Que no sé que me lo dijo Ya en un comentario ¿Vale? Me lo dejasteis por ahí Lo sabía Pero lo sabía Por este tipo de cosas Pero bueno Pues hay muchas estadísticas Que no sabes Y es que saberte Todo esto de memoria Es un horror Directamente Entonces en un momento dado Dudáis Si un objeto es bueno O no es bueno O si la estadística Es buena o no es buena O venís directamente aquí Y tenéis muchas de estas cosas ¿Dónde nos despista un poco El tema de lo del daño? ¿Vale? Pues nos despista en este tipo de cosas Que dice Daño Una mano Y dice 70 Daño A dos manos 113 Aquí es donde yo me he quedado Un poco pillado Porque evidentemente Esto no se refiere A lo que es el El daño Digamos Del arma Básico Que ahora entraré con ello Sino que se está refiriendo A ese más daño Que te ponen Pero aquí Entre todo esto No se si habéis visto Que no viene Lo que es el porcentaje Cuanto puede ser El máximo de porcentaje Que te vas a encontrar De mejora del daño De un objeto No viene No se porque ¿Vale? Pero yo no lo he visto Por lo menos Entonces Este 113 Yo estaba con la duda De si era porcentaje Porque si os acordáis De mi bastón Por ejemplo Mi bastón tiene Un 66 con no se cuanto Y un 68 Bueno Total Que entre los dos juntos Suma 135 ¿Vale? Y entonces dije 135 Digo Pero no puede ser esto Entonces Porque esto es 113 Pero esto no es porcentaje Porcentaje lo están poniendo En otras cosas Entonces No se que se refería Entiendo que es un Más daño No se de cuanto ¿Vale? O sea Entiendo que es Máximo de daño De 113 Pero Ahí si que no me meto Porque no estoy seguro No lo puedo decir Todo el resto de cosas Por lo que estaba viendo A nivel de estadísticas Y todo eso Están bien Pero ahora Os voy a enseñar Otra cosita Que está mucho mejor Al respecto Bueno Esto Objetos únicos Esto si lo vais a encontrar En el foro En el foro castellano Bueno Foro español ¿Vale? Hablamos castellano Pero Pero Ahora le ha dado a la gente Por decir que Es español Es lo mismo Lo siento chicos Hablamos todos El mismo idioma Los que hablamos Este idioma Los que hablan chino Hablan chino Pero nosotros Pues es lo que tiene A lo que íbamos Objetos únicos ¿Vale? Esto es importante Que lo tengáis en cuenta Tenéis dentro de la FAQ Todos los únicos De los distintos personajes Y de esta forma Podéis ver Dentro de cada De cada Parte Que es lo que podéis encontrar ¿Vale? Objetos únicos Spoiler Únicos Comunes ¿Vale? Esto puede aparecer En cualquier sitio Tenemos Amuletos de la sabiduría Nillo de magia Hombreras de hueso Destino de Eredur Adorno de arma del esplendor ¿Vale? Todo esto Y al lado Tenéis Bueno En este caso Ese objeto Creo que ya no existe Cuando no aparezca la imagen Es que es un objeto Que o han retirado Alguna historia ¿Vale? Bastón tosco del círculo Este creo que sí que sigue Este no sé por qué no está Pero bueno Tenemos daño 51.72 Daño más 10 Aumento de velocidad de ataque El 7% Valor de impacto crítico Más 55 Nos vamos A las estadísticas Que hemos estado viendo antes ¿Vale? Nos fijamos que tenemos Daños más 10 ¿Vale? Pues vámonos para acá Y vemos Cuanto es el valor máximo Que nos podríamos encontrar Bueno, espérate Con esto no lo voy a poder hacer Porque esto es un objeto De nivel 25 Necesitaría uno de nivel 50 Para poder hacerlo bien Un segundo Esto llega hasta nivel 40 Vale Pues nada Nos van a faltar Nos van a faltar Zonas Toda la zona Toda la zona nueva No está actualizado Esto entonces Pues la página esta Me gustaba Hasta hace 2 segundos Porque ahora sí Tenemos por aquí estos Pero no O sea No se pueden conseguir Objetos únicos Por debajo del level O sea Objetos únicos Que aparezcan Que no sean de un boss Por debajo del level 45 ¿No hay? O por debajo del level 50 No sé Bueno Me lo acabo de encontrar Esto así Región de Lortac Sí, objetos únicos Vale, vale O sea Que es que lo han puesto Vale Disculpadme Es que está puesto En dos posts diferentes ¿Vale? O sea que No cabría Y lo han puesto aquí Me callo Punto en boca Sigo hablando Vámonos a un objeto Del level 50 Por favor Mira, se dio la traición Este lo tenía yo por ahí Conjunto de la ira Del dragón Etcétera De las alas del dragón Vale Por aquí lo tenemos Mano principal Bastón Nivel de objeto 50 Ahora sí Vamos a comparar con este Dice aumento de velocidad De ataque Del 21,5% ¿Vale? Nos vamos a venir para acá Nos vamos a buscar Nuestra arma Que no sé Esto es mano principal Esa una mano Correcto Correcto Y exactísimo Y ahora nos vamos Ofensivas Una mano ¿Dónde estás? Aquí One handed ¿Vale? Ataque speed 18,75% Según el objeto este Tiene un 21,5% Porque es objeto único Y debe tener algún valor adicional Me acabo de quedar Loquísimo ¿Vale? Porque según esto El valor máximo que puede tener Es 18,75% Punto en boca Eh... Daños más 41% Estos son los daños adicionales Que hemos dicho Que para una mano Puede tener como máximo 70 ¿Vale? Lo consideramos nivel medio Más 172 de valor de resistencia al fuego ¿Vale? Pues vámonos a la parte de defensa Si nos ponemos por aquí Todas las resistencias De todos los objetos Como máximo 359 ¿Vale? Pues tenemos Hemos dicho que tenemos 172 Pues medio ¿Vale? Ahí está El tema Vamos a vernos Otro objeto De level 50 De los intocables No había arma Los intocables Esto El set de Amon No está No me preguntéis por qué Porque Sí que aparece el set de Amon Sí que aparece para poder comprarlo O sea No disponible Pero sí que está Si mal no recuerdo Para comprar por Con el set de O sea con el set no Para comprarlo directamente A tocateja Con los fragmentos de materia Pero bueno Lo han quitado de ahí No sé por qué Eh Legado perdido A lo mejor no es el que yo digo También lo digo Que es posible que no sea el mismo Y entonces Me Punto en boca ¿Vale? Luz estelar Aquí tenemos otro Objeto único Daño en más 100 40% más de puntos de maná ¿Vale? Pues ese daño en más 100 Ya hemos dicho que puede llegar hasta 113 Pues podemos considerar que este objeto Es muy bueno En cuanto a lo que es eso Pero de nivel 3 ¿Vale? Habrá distintos niveles Pues ya sabéis Ir calculando un poco Eh Aparte de esto Pues yo que sé No sé qué más deciros Os podéis mirar En cada uno Pues habrá otros distintos Vienen también los objetos del evento Este es el set que tenía yo antes Este es un poco el regulero Hay otro Hay otro que era este El de esencia lujoso Que este era el bueno Yo tenía el mierder El de legendarios Básicamente Que fue el que me tocó Pues yo que sé Estuvo bien Me gustó Vale Eh ¿Por dónde seguíamos? Vale Tenéis esta calculadora Pues en un momento dado Queréis hacer algunas pruebas Que está muy requete bien Porque te viene ya directamente Esta La calculadora esta La he utilizado con el arma Que tengo para hacer una simulación Y sale Maravilloso Objeto mejorado Objeto mágico Objeto extraordinario Objeto legendario ¿Vale? Podéis hacer todas las pruebas con esto Los únicos entiendo Que se salen un poco De lo que son las estadísticas Entiendo ¿Vale? Entonces a lo mejor he hecho la comparación Con un objeto que no debía Pero bueno Desde ya me disculpáis Eh Le podéis meter el porcentaje del arma El daño La velocidad de ataque En el caso de que tenga gemas De cuánto ¿Vale? Si son De las rotas ¿Vale? Pues aquí lo tenéis Para poder ir jugando Con todos los valores Supongamos por ejemplo Que tenemos un arma Que lo tenemos Con cinco encajes Porque somos la hostia Bueno cuatro encajes ¿Vale? Lo tenemos todo Con la super gema Del copón y medio De treinta y ocho ¿Vale? Pues esto ya automáticamente Nos va a ir calculando El valor Que va a ir cogiendo ¿Vale? Veis que va aumentando por aquí Trescientos tal 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 ¿Vale? Ahora supongamos que esto Lo tenemos con un porcentaje De daño aumentado De ciento treinta y cinco Que es lo que os he dicho Que yo tengo dos hechizos Uno de sesenta y seis Y otro de sesenta y ocho Supongamos que fuera esto Ciento treinta y cinco por ciento Eh Luego después aparte de esto Eh Supongamos que tiene Una velocidad de ataque Esto no El ataque speed Value Ya está esto Son cero con ochenta y tres Porque aquí no le vamos a poder meter nada Pero bueno Supongamos No, no suponemos nada Porque es Eh No me va a dejar Eh Valor de daño crítico Esto creo que sí que se puede aumentar En arma ¿No? Treinta De critical hit Value ¿Vale? Y daño crítico Yo que sé Pues eh Diez por ciento ¿Vale? Veis que ya directamente esto Te lo va tomando Los porcentajes Y el valor fijo Que es lo que hemos estado hablando antes Treinta Por cierto Es una mierda Vamos a poner mil cuarenta y ocho Pero bueno Para que sepáis un poco Como funciona la 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 herramienta esta Que os puede venir bien En un momento dado Para ir haciendo Testeos De que es lo que pasaría Si ponéis tal gema Ponéis tal otra Y así no tenéis que estar Metiéndole Metiéndole cositas Y Y bueno Pues podéis ir viendo Cada uno de los objetos Como se podría quedar ¿Vale? Que está Está muy requete bien Lo tenéis Yo lo tenía puesto Con el arma de dos manos Pero bueno Lo podéis probar Con todo ¿Vale? O sea Tienes aquí un montonazo De cosas para probar De todas las categorías Esta es otra Que lo que hace es Calcularte El daño por segundo ¿Vale? Lo tenéis aquí Lo mismo Mete los valores Y esta final Te va dando Te va dando Cosas Puedes guardarlo Etcétera O sea Hay muchas cositas Para hacer Que está muy requete bien Yo esta Ya os digo Que no la he utilizado mucho Esta si que la he utilizado Un poco más Para hacer cálculos Más que nada No es otra cosa Y si ya os va El tema fricazo Aquí tenéis Los calculations Así es como se calculan Las cosas en Drakensan El armadura y resistencia Bueno Por la función de 40 Es igual a 1556 Máximo del 80% Es igual a 6224 En level 45 1919 Máximo del 80% 7676 Y así Podéis ir haciendo Los cálculos En función de donde estéis Para saber Cuanto es el porcentaje máximo Que podéis tener Etcétera Y verlo con esta fórmula Lo mismo tenemos Las fórmulas Para lo que es El daño crítico Y el cálculo Del bloqueo A secas Para también La fuerza Del bloqueo Todo O viene todo La velocidad de ataque Como se calcula Tenéis aquí los puntos de corte Esto es importante Que lo miréis Sobre todo Si estáis jugando Un poquito Con lo que es la velocidad de ataque Para que sepáis A que valores A teneros En este caso Por ejemplo Tenéis todas las habilidades De los distintos tipos ¿Vale? Supongamos por ejemplo Lo que es el tiro este Que es el verdecito Este que hace El Iba a hacer el arquero El El cazador O lo que es El ataque de varita Pues ya sabéis Que la primera mejora De velocidad La tenéis en 1.034 Y que esto Redondea O sea Si le ponéis 1.03 Creo que no se aplica O sea Creo que sí Que se aplica Perdón Porque sería 1.03 ¿Vale? Porque redondeamos A la baja Al ser menor de 5 Vais haciendo pruebas El siguiente punto de corte Lo tenéis en 1.11 El siguiente en 1.20 1.30 Y así hasta que lleguéis A los 3.33 Y no lo veáis Disparar al tío Porque sea la hostia Ya es rápido ¿Vale? La velocidad de movimiento Tenéis por aquí Las distintas mejoras Esto es lo del Fairy Summoning Wand Este es el bastón De helada Que sale muchas veces Que es lo del 25% Que solamente funciona En ciudades ¿Está bien tenerlo? Pues yo que sé Hay gente Como me dijo Aria Un día Está muy chulo Vale Pues ya está Si te gusta por tenerlo Perfecto Un 25% Más rápido que vas Bueno Ya por aquí Pues eso Las mejoras con glifos Para que sepáis Cuanto es el porcentaje Que incrementa En función del Nivel del objeto Si nos venimos aquí Por ejemplo A un level 50 ¿Vale? Pues ya sabemos Que de level 50 A level 51 La mejora Es de un 0.02% Del 51 Al 52 Pues estamos hablando De un 0.21% En el caso Del tal ¿Vale? Pues aquí tenéis Los distintos niveles A los que aumenta Por si en un momento dado Decís Pues mira Antes que a lo mejor Mejorar De level 53 Al 54 Este objeto Pues a lo mejor Resulta que tengo Otro objeto Que lo tengo Del level 46 Al level 47 Y me compensa más O al contrario Porque esto ya veis Que es un 13% De mierda ¿Vale? Pero bueno Para que sepáis Como funciona Pues aquí tenéis Tenéis aquí Las distintas calculadoras Y tal Que utilizan Yo he estado mirando Algunas Pero no me Nah Bueno Yo que sé Si os gusta Lo del tema De las calculadoras Aquí las tenéis Os podéis entretener Y poner ahí Vuestras cosas Y haceros Pajilla Mientras que Miráis como Como se puede hacer Vuestro personaje fuerte Para lo del tema De lo de la experiencia Esto lo he querido sacar Como algo concreto Porque hay mucha gente Que dice ¿Cuál es la mejor zona En la que puedo ir a levear? Vale La mejor zona En la que puedo ir a levear Lo tenéis aquí Las diferencias De nivel Y la experiencia ¿Vale? Si tenemos 6 niveles O más Me dan Un 100% de experiencia De 2 a 5 niveles 100% De 0 a 1 nivel 100% 2 niveles por debajo 90% 3 niveles por debajo 70% 4 niveles por debajo 30% 5 niveles por debajo 10% 6 niveles por debajo 0% En resumen Entre esto y esto Es lo mejor ¿Por qué? Os explico Muy sencillo A no ser que lleves Un personaje ultra chetado Lo normal es que En estos dos rangos Sean los rangos En los que tú Puedas matar más rápido ¿Vale? Si resulta que te está dando El 100% Un sitio En el que tienes Una diferencia Un nivel nada más Y mata súper rápido ¿Para qué irte a una zona Que tienes 6 niveles de diferencia Que resulta que a lo mejor Cada vez que te toque un bicho Te mata Esto es un ejemplo Habrá gente que tenga Un personaje ultra chetado Y resulta que siempre Puede ir 6 niveles por encima Pero cuando lleguéis A las zonas de Atlantis Que empiezan con las limitaciones De que si no tienes Bueno, Atlantis no Ya antes Si resulta que no has llegado A nivel 45 No puedes pasar a la siguiente área Si no has llegado a nivel No se cuenta No puedes pasar a la siguiente área Y te comes una mierda Pero si de gorda ¿Vale? Entonces Si queréis ahorraros Ese tipo de cosas Pues ya sabéis De 0 a 1 De nivel de diferencia ¿Qué es lo que ocurre? Que luego de esa parte Sabéis que el equipamiento Que te tiran Va en función del nivel Del enemigo Al que te estás enfrentando Es decir Si tú estás en una zona De nivel 47 Te van a tirar objetos De nivel 47 Si tú estás en una zona Que son 6 niveles por encima de ti Tú eres nivel 40 Supongamos Y estás Bueno No se puede dar ese caso Pero Me entendéis el ejemplo ¿Vale? Resulta que quiero coger objetos Que son de Quiero matar bichos Que son de 6 niveles Por encima de mi Y resulta que yo me voy allí Empiezo a matar Pum 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 ¿Qué es lo que pasa? Que los objetos que me van a dar Son de nivel 46 Me faltan 6 putos niveles Hasta que pueda utilizar ese objeto Mecánicamente Para mejorar el personaje No sirve ¿Vale? Entonces para que lo tengáis También en cuenta La experiencia de grupo Ya sabéis Cómo se calculaba Dice La experiencia de grupo Se aplica solamente A los miembros de un grupo Que están en el mismo mapa Con cada monstruo ¿Vale? Los levels Los levels Por encima de 5 O menores de 5 Relativos a ti ¿No? Que son asesinados Madre mía He hecho una traducción ahí Un poco como de mierda Pero me habéis entendido ¿Vale? Bueno Aquí no lo están poniendo Dice simplemente Que si tienes un personaje Que sea 5 O 6 niveles Por encima de ti No vas a conseguir experiencia Y todo lo que sea Por debajo de 5 O menor Lo que vas a estar haciendo Va a ser Quitársela ¿No? Básicamente Entonces Es importante que esto No viene aquí Para que lo sepáis Que se va haciendo De 20 en 20 Es decir Si Más no recuerdo Si tú tienes El mismo nivel Que el resto de personas del grupo Ganáis todos al 100% Si tú tienes una diferencia De un nivel Con respecto al 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 que tenga más nivel Del grupo Tú ganas un 80% Dos niveles 60% Tres niveles 40% Cuatro niveles 20% Cinco niveles 0% ¿Vale? Un poco Creo que era así El caso es Ir con gente de vuestro nivel Ya está Ese es el resumen Aparte Ya lo comentamos Pero que sepáis Que hacen Hacen ahora baneos Para la gente Que hace bloqueo de experiencia Así que mucho ojito Con lo de ir con gente Que sea de niveles superiores Etcétera Porque como te pillen Te banean Avisados si estáis La tabla de experiencia Para que lo sepáis Cada nivel Lo que se corresponde De que es lo que es necesario De experiencia Esto dentro de poco Lo tendrán que ampliar Y meter hasta el level 55 Que por cierto No sé si lo habéis visto Pero ya parece que son 55 millones Correctísimo 7 millones De experiencia En total Es un poco más De 7 millones Pero bueno Para que lo sepáis Bueno de experiencia Objetos que te mejoran Ese 5% Incluidas las joyitas Etcétera Etcétera Objetos Consumibles Que te mejoran El scroll este Esto era Insights Iluminación ¿No? Era el pergamino De la iluminación O algo así No me acuerdo exactamente Pero bueno Para que lo sepáis Es que Insights También Es como se le conoce Al nombre de las estadísticas Que se generan en Google ¿Vale? O sea El Google Insights Es otra cosa Que no tiene nada que ver Pero la traducción Es que aparte No tiene tampoco Nada que ver Entonces Bueno Pues eso Me lío un poco Con esas palabras Y ya nos vamos a ir A lo que es La parte del evento Hemos hablado un poco De todo lo que es Cositas que podéis utilizar Habrá 15.000 más ¿Vale? Pero bueno Pues yo he hablado De algunas Que para mi gusto Creo que para alguien Que no lleve mucho tiempo O que quiera Experimentar un poco más Pues ahí tenéis Un montonazo de cosas Y a partir de aquí Nos vamos a meter En el servidor de pruebas Para que podamos ver El tema de los Level 50-55 Importante Con el tema este Lo primero No se si voy a poder ver algo Porque no se si daban Automáticamente un personaje Level 50 No lo se Vamos a verlo Y para Lo que es Conectaros al servidor De pruebas Lo que tenéis que hacer Es tan sencillo Como esto Os hacéis una copia Si soy capaz de darle Vale Os hacéis una copia De vuestro acceso directo ¿Vale? Esto simplemente lo copiáis Lo pegáis Le dais a propiedades Y ahora aquí Donde dice destino Que va a aparecer Vuestra ruta De vuestro ordenador Al final del todo Después de los dos De las comillas de cierre Ponéis un espacio Guión estable ¿Vale? Ya está Simplemente con que pongáis eso Automáticamente esto Os va a salir Lo mismo Se va a actualizar el juego Va a descargarlo Lo digo también para que lo sepáis Que si tenéis una conexión pobre Os va a tardar un ratito Y os va a aparecer Estos dos servidores En lugar de los habituales A los que Estamos acostumbrados a ver Pues va a aparecer esto Y os va a aparecer El estable build Y el daily build ¿Vale? Stable build Vamos a hablar con propiedad Por favor Ignacio Que parece Que hubieras hecho Inglés un año en la ESO Vale Entonces desde aquí El stable build este Vamos a Vamos a entrar El daily build Lo que pasa es que Lo eliminan ¿Vale? O will 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 Venga vamos para adentro Dejad hacer gilipollas Error Gracias Espérate un segundo Maravilloso Se me ha quedado pillado Porque hace un rato que lo abrí Y lo mismo Se me ha ido Hasta la sesión Que es posible Vaya Pero del todo A ver Dame un segundo Que meta esto Lo quito Lo quito no por la contraseña Sino porque la sesión Viene con Con mi Correo Personal No tengo Prode Ah si si tengo problemas Claro que tengo problemas Me falta un número Ay Decía tienes problemas Para introducir la contraseña Digo si soy un poco monge Venga a ver Hemos entrado Jugar por favor Ahora si no Venga vamos para adentro Se había roto la sesión Porque llevo un ratazo Hablando Vale Paquetes premium Que me dan igual Esto va a ser nuevo Por lo que estoy viendo Porque esto no viene No viene en el normal Así que entiendo Que nos van a poner algo de esto ¿Tengo que hacer un personaje De cero? ¿En serio? ¿No tengo ningún personaje? Daemini Bueno yo que se Pues un guerrero tío No tengo guerreros hechos Y además guerrero De base Crear Venga Vamos a ver esto Hasta ahora Lo que he visto De lo del tema De la expansión Tiene más peligro Que otro poco ¿Vale? O sea ya os lo digo Que ha habido Bastantes cositas Que bueno 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 y bueno Bueno como veis Cositas Que vamos a tener Por aquí nuevas Lo del tema De las victorias de sonrosa No se si estaba ¿Vale? Porque no me suelo meter En lo de la pestaña Esta de pvp Pero no me suena Que estuviera esto Aquí tan cantoso El caso es que Básicamente Si te dedicas a matar A gente de nivel bajo Pues te van a Te van a meter Cositas de esas Esas maravillas Desde aquí Nivel máximo ¿Vale? Siguen lo mismo Tema de Por aquí Títulos No se si habrán metido Algún título nuevo O algo Pero vamos En general Lo que es la pestaña De personaje Exactamente igual La pestaña de diario Misiones El compendio Los logros Desafíos diarios Exactamente igual Tema de habilidades Exactamente igual La sabiduría Exactamente igual Los puntos de honor Exactamente igual No hay novedades A ese respecto Mapa mundial Fijaos que ahora Aparece aquí Mundo paralelo ¿Vale? Que estaba antes En esta zona Y que tenemos aquí La zona nueva Caiza O Quaiza ¿Vale? Bueno No se donde vamos a empezar Pero bueno Tenemos por aquí Iraya Leve 50 55 Tenemos por aquí El gran desierto Tenemos por aquí La cima de la perdición Primer piso Cámara cerrada El segundo piso será este ¿No? Templo de la agonía Cámara cerrada Oasis En Piviride En el oasis En Piviride Es donde estábamos Cuando hicimos el evento De la ¿Cómo se llamaba? Tormenta De Bueno El del desierto Con Con este hombre ¿Vale? Iraya creo que era de hecho El pueblo donde empezábamos El gran desierto Era el primer mapa El oasis en Piviride Es el que teníamos que pagar Con una de las De las entradas El templo de la agonía Era otro de las De las llaves Esas que nos tenían que dar Tenemos por aquí Valle puntiagudo Cueva del tesoro Cámara del genio Total Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Entiendo que hay Una décima Porque tendrá que haber aquí Un segundo piso Porque si no No ponen primer piso Será un poco como pasaba Con lo de Cali Que tienes Cali Y luego después La entrada La entrada Al eliseo Resumen aquí Pues que Ya veis que Va a ser un mapa pequeñito Son cinco niveles Creo que Vamos a tener que repetir Mucho En esta zona Mucho Pero bueno Yo que sé Lo que toca ¿Qué me dais? ¿Qué me dais por aquí? Mensaje de Bitpoint Un moderador Te ha abonado Un paquete Se le dirán a tu inventario Los siguientes objetos Muchas gracias Hombres En el moderador Ay Tengo que hacer todo esto En serio Tengo que hacerlo todo entero Para poder ir a la ciudad That really Nigga Vale Pues si Parece que si Bueno Pasará Vamos a dar una vueltecita Por si acaso Encontráramos alguna cosita nueva Madre mía Esos más ocho Son todos críticos Estoy metiendo toda la base de críticos Ah no Vale Eso es el incremento de la furia Vale En el caso de guerrero Bueno ¿Cómo lo llaman? Lo llaman furia Punto de furia ¿Verdad? Se llama furia Dale ahí fuerte y flojo Hombre Una espada Me equipa ahora Espada No Pues vale Equípatela Anda Es una espada mejor Vale No sé Me da la sensación Como que hay más bichos Ahora en este tutorial Es posible Esto ya son tontería Vale Porque son mecánicas Un poco Pero era por enseñaros Por cierto Nos hemos quedado ahí No hemos llegado a mirar nada más Hemos mirado el mapa Este es el mapa normal Tema de jugador 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 Fundar un clan Ahora mismo Estoy que voy Tema de las clasificaciones Los mundos paralelos Todo esto Hasta donde Hasta donde sea De todas formas No me he metido a actualización Prepárate para el siguiente acontecimiento Que parece que te viene por ahí 28 eh Que no se os olvide la fecha El día 28 Estaremos a full Lo mismo hacemos ahí Un directo de estos Ultra épicos Nos metemos ahí Un viciote de esos gordos Venga Dale, dale ahí fuerte Dale, venga vamos Dale, dale Ahí estamos Ya he alcanzado el nivel 2 Uh Tengo una nueva habilidad Están por ahí pegándose Vale Vale Pensaba que era la Claro, no es la del salto Evidentemente La del salto me la darán Luego después más tarde Oye, pues pega bien El guerrero A todo esto Venga Colocaos, colocaos Hombre, por favor Todos juntos Ahí estamos Me gusta esa habilidad Me gusta No tengo suficiente furia Claro, me consumirá toda la furia Porque el golpe Desde luego Mola un cacho Bueno Básicamente El día 28 Lo que van a hacer Va a ser ponernos El nuevo evento El de las arenas Arenas De la malicia Es que no sé Cuál es la traducción De eso Pero vamos Es el mismo evento Que pusieron Que salió un poco Regulero Sabéis cuál os digo ¿No? Me podría haber encargado Del boss Haberle metido al boss Un poco El corticlojo Ahí vamos Así que nada Estaremos pendientes Estaremos pendientes Me quería meter un poco aquí No por nada en especial O sea Porque no hay nada Interesante que hacer Ya veis que es la parte del tutorial Sino simplemente Pues por enseñaros un poco Cómo se entraba Al servidor de pruebas Que ha habido muchas veces Que habéis preguntado Pues es esto Básicamente Así que nada Dicho esto Yo creo que Me voy a quedar por aquí Subiendo un poco El personaje Por tenerlo Por si hacemos algo Con él Pero Yo creo que Lo tenemos todo Explicación Dada Y Personaje En el Stable build Stable build Hecho Así que Nos vemos chicos Hasta el próximo vídeo Chao 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 chao